Hey que tal amigos, espero que sean muy bien, para el día de hoy tengo un hermoso panda, espero que les guste el video y ya saben, si eres nuevo por este canal te invito a apoyarme suscribiéndote aquí y dejando en tus comentarios lo que te gustaría que dibuje para la próxima, hasta luego. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.